Para que la cargue jefe, ¿te la pongo? No, porque me pica, mira, a este lo va a arcar ¿Cuál Ferrari es? Ese, cualquiera de esos va para allá Puedo ir para allá Hasta atrás si quieres Aquí estamos en las limusinas Directos a Casa Cardona Para irnos a la isla de la piedra Ahorita viene otro Otro Ahí viene otro ahorita Ahí viene otro Se va a voltear, no se suba más De lo normal Las bebidas preparadas No se van a acabar Ahí viene otro ahorita Así en la playera, mira Una gorra para Alejandro